¿Qué es lo que se hace en nuestro país? De todas las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, los niveles que se obtienen son demasiado bajos. Y esto es una realidad que queremos cambiar. Por eso necesitamos de tu aporte. Anímate a tratar el reto de crear un videojuego para que muchos niños se animen a leer de manera lúdica y mejoren sus niveles de competición en el cuerpo. En Gaseñón Aprendí y Liendo trabajamos a promover la lectura en zonas vulnerables. Por eso seremos tus aliados para este reto. Juntos lograremos un cambio de educación. Buenos días. El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú tiene una conexión y un área de extinción que abarca toda la historia de los primeros habitantes hasta el siglo XX. Esto es una gran ventaja porque el visitante puede, en un solo espacio, entender y comprender la historia de Perú. Sin embargo, el museo también está incrementando para darle mayor variedad a su recorrido cronológico. Recorridos temáticos, es decir, que a través de diferentes salas y diferentes piezas se pueda explorar y conocer sobre temas transversales a las historias de Perú. Por ejemplo, la religión en el antiguo Perú, el poder del mundo prehispánico y colonial y otros temas que estamos buscando en Perú. Estos nuevos recorridos temáticos van a ser muy atractivos para el visitante, pero son nuevos y necesitamos que nos ayudes a difundirlos. Queremos que hagas un videojuego y utilices los recorridos temáticos para darle una nueva experiencia al visitante. Anímate a participar de este reto del Museo Nacional. Te ayudaremos en todo lo posible con nuestro personal, nuestros investigadores y nuestros jefes de colección. En el Perú, el 13% de niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. Así como también el 44.4% de niños menores de 3 años sufre de anemia. Estos niños tienen una repercusión a nivel de desarrollo cognitivo y también en el desempeño escolar que puedan tener. ¿Podemos hacer algo frente a esta situación? Por esto te invitamos a poder crear juntos un videojuego que pueda tener como objetivo la reducción de la desnutrición crónica y la anemia. Y de esta manera podamos dar una solución súper dinámica a esta problemática. Lo podemos hacer juntos. Juntos podemos erradicar la malnutrición en el Perú. ¿Qué tal? Cuando era pequeña me habían invitado a un cumpleaños. Mis papás no me podían acompañar, solamente me llevaron hasta la puerta y me dejaron ahí con los demás pequeños. No conocía mucho a los chiquitos que estaban ahí. Y cuando me doy cuenta, cerca a mí había una niñita que se movía de una manera un poco extraña. Sus bracitos se movían un poco descontrolados y yo la miraba de riojito nada más. En una de esas, la chiquita me tocaba uno de mis cachitos, una de mis colitas. Y yo me quedé paralizada. Dije, ¿qué pasa acá? No, me voy a quedar como la niñita. Ya me veía moviendo los bracitos y me puse a llorar. Me puse a llorar, me lloraron a mi casa. Yo pregunté a la vecina, pregunté a mis papás y nadie me supo decir nada. ¿Qué era lo que pasaba? Y yo creo que si en ese entonces me hubieran dicho que hay niños que son diferentes, que tienen discapacidad, que el hecho de que se muevan de una manera diferente o que no sean igual a mí, no significa que por eso yo los vaya a rechazar porque antes los desconocidos no rechazan. Creo que así como me pasó a mí, le puede pasar a muchos niños. Y es por eso que yo trato de alguna manera fomentar esto, que cada vez más incluyan a los niños con discapacidad, que se sepan más de ellos y que de esa manera, ya sabiendo cómo son, uno ya puede acercarse, puede jugar y puede también tener una linda amistad. Necesitamos que nos ayudes a elaborar un videojuego que nos ayude de alguna manera a incluir a los niños con discapacidad en esta sociedad, que seamos más conscientes de su presencia y de esa manera poder aceptarlo. Ven, anímate a participar, nosotros aquí de parte de TUCUIC vas a contar con todo el apoyo. Vamos a lograr este objetivo. Desde hace ya muchos años atrás se ha promulgado el término turismo sexual, el cual en sí no existe. Sin embargo, hoy en día llegan muchos turistas en búsqueda de niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades sexuales. Y lo peor de todo es que en muchos casos terminan llevándoselos a sus países de referencia para esclavizarlos sexualmente. Ahora bien, ¿vamos a permitir que este despreciable negocio continúe a pesar de que tenemos las herramientas necesarias para erradicar poco a poco esta actividad? Así es, todo esto es cierto. Es por eso que hoy necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos ayudes a crear un videojuego y tenemos un reto para ti. El reto consiste en concientizar al turista acerca de esta mala práctica, así mismo incentivarlo a alzar la voz frente a nuestras autoridades, para así poder cuidar el bienestar de nuestra comunidad amazónica que se haya envuelta en este mal. Un reto, una visión y todos a la acción.